Las corundas son un platillo originario del estado de Michoacán, de los pueblos de origen purépecha donde se les conoce como curunda. En la actualidad existen diversos tipos de corundas, las cuales varían de acuerdo a su elaboración, entre ellas corundas de manteca o de ceniza. La corunda de manteca es un tamal hecho con una masa de maíz blanca mezclada y batida con manteca de cerdo, leche o agua, y sal, la cual se envuelve en hojas de caña de maíz. Esta versión de corunda es el resultado del sincretismo indígena y español. En las regiones de Pátzcuaro, Huitzeo, Siragüén, Sintzutzán y la cañada de los once pueblos hacen que el maíz se cueza en cenizas para que suelte el pellejo que lo cubre y luego se muele para formar la masa. Esta versión se conoce como corunda de ceniza, las cuales no son esponjosas y son más parecidas a un panecillo. Esta característica se acerca más a los panecillos del palacio. Una de las peculiaridades de las corundas es su forma triangular, la cual se logra cuando se pone un poco de masa en el extremo de la hoja, se cubre poco a poco y se enrolla hasta conseguir dicha forma, aunque algunas llegan a tener seis o cinco puntas y hasta forma de bolita. Este platillo se acostumbra a consumir con abundante salsa verde o roja, queso cotija o añejo y en algunas ocasiones crema y rajas de chile poblano o chilaca. A esta forma de prepararlas se le conoce como atapacua curunda, que en purépecha significa corundas preparadas en salsa o mole. Las corundas son un platillo que representa a México, su origen y tradición prehispánica. Son un orgullo para la gastronomía mexicana y un manjar que debes probar.